Patrocinado por El Triunfo, Materiales y Acabados Hola que tal amigos de Antiemo Comunicaciones, yo soy Belén Gaona y esto es lo más destacado en el mundo de los espectáculos. Aunque no acudió a recibirlo, Shakira reaccionó así al obtener un Grammy. La colombiana subió a sus redes sociales un emotivo mensaje de agradecimiento al enterarse de que una vez más se hizo acreedora a este importante reconocimiento a su música. Hace unos días Shakira compartió con entusiasmo su nueva colaboración y video con Maluma y esa tarde se enteró de que su álbum El Dorado ganó el premio a Mejor Álbum de Pop Latino en la entrega número 60 de los premios Grammy. Este premio se convierte en el Grammy número 15 en su lista de esta entrega de premios y la del Grammy Latino desde que inició su carrera a finales de los 90. En apoyo al movimiento Times Up, las celebridades se vistieron completamente de negro durante los Golden Globes y para los Grammy, el dress code fue llevar como accesorio una rosa blanca. La edición 60 de los Grammy Awards se llevó a cabo en Los Ángeles y en apoyo a aquellas personas que han sufrido de violaciones o acoso sexual, la fundación Times Up y Me Too invitan a las celebridades a usar una rosa blanca. Pero, ¿por qué una rosa de este color? Porque este tono siempre se ha caracterizado por representar esperanza, paz, simpatía y resistencia. Estados Unidos fue construido por soñadores y parasoñadores, persiguiendo el sueño americano. La joven cantante Camila Cabello pidió este domingo que los Dreamers no sean olvidados. Se refiere a los miles de indocumentados que fueron traídos de niños a Estados Unidos por sus padres y están amenazados de deportación bajo el gobierno de Donald Trump. Cabello, nacida en La Habana, de madre cubana y de padre mexicano, presentó a la banda U2, que tocó en una tarima instalada en el medio del río Hudson, cerca de la Estatua de la Libertad, un símbolo de la inmigración en Estados Unidos. Fue lo más destacado en el mundo de los espectáculos. Te recuerdo que puedes visitarnos en www.entiemocomunicaciones.com Gracias por ver el video.